Un proyecto para eliminar los plásticos de un solo uso tiene listo el concejal Jorge Pana, quien lo presentará en los próximos días a la Corporación Edilicia. En estos momentos quiero informarles que hemos retomado un proyecto que habíamos anunciado desde el año pasado en la Corporación. Se trata del proyecto que pretende la eliminación de los plásticos de un solo uso en zonas específicas de la ciudad y en instituciones del orden municipal. Esto lo queremos implementar en Valledupar con la intención de mitigar el impacto tan negativo que está generando en nuestro municipio, en nuestro medio ambiente, la utilización de estos plásticos. En los próximos días estaré socializando el proyecto con ustedes, con los medios de comunicación y también lo estaré presentando posteriormente a la Corporación.